Cuando alguien te hiere, devuelves el golpe. Derrabas sangre. Oye, ¿me das un maldito minuto para llorar a mi amigo? Regala masacrará a mi tribu para derrocar a Hecaro. Los Zinit tienen a Beta y a Gaia. No podemos pararnos a lamentar nada. Kotalo tiene razón. Hay que luchar. Oh, bueno. ¿Y qué vamos a hacer, eh? ¿Pelear contra los rebeldes de Regala? Por no hablar de los Zinit, ¿qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su base? Algo por el estilo. Soa. Tras perder el contacto contigo, nos reagrupamos y fuimos a Géminis. ¿Qué pasó? La grabación del foco de Beryl se cortó cuando ese Zinit, Eric... Los Zinit rastreaban a Hefesto. Cuando Gaia lo atrapó en Géminis, supieron dónde estábamos. Cuando Beryl quiso detenerlos, se llevaron a Beta y a Gaia. Sobreviví porque una de los Zinit se volvió contra los demás para salvarme. ¿Una de ellos? Bueno. Al menos tú sigues aquí. ¿Qué hacemos ahora? Venceremos a los Zinit y recuperaremos a Beta y Gaia. Pero primero, te tendremos a Regala. ¿Cómo? En Géminis, Beta me dio un regalo. Primero haré algo para que funcione y quizá ponga fin al derramamiento de sangre. Dicen que Regala prepara su ejército para un ataque total contra la Arboleda. Yo... debo estar ahí. Lo sé. Ve. Defiende a Hecaro. Y no pierdas de vista el cielo. Golpea certera como los diez. Los demás... Hagan los preparativos necesarios. Mejoras, suministros, lo que falte. Dentro de poco llevaremos la guerra a los Zinit. Estaremos listos. Cuando tú lo estés, te veré en la salida del Este. Quiero decirte algo en privado. Incluso en la noche más oscura, eres la llama que ilumina el camino. Solo dime una cosa. Voy a poder destruir a muchos de esos malnacidos, Zinit. Tú y todos. Bien. Antes de hacer nada más, debería hablar con Su. Parecía importante. Por aquí, Eloy. Veníamos aquí a cuidar del jardín. Porque necesitaba aire fresco. Otras veces solo nos sentábamos a ver el amanecer. Cuando volvimos de Géminis, me pareció adecuado que mejor descansara aquí. Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano y... Más al Este, a las tierras sagradas, Nora. ¿Le habría gustado? Solía hablar de su hermana, Bala. Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y atarlas a su lanza. Su madre no le veía sentido, pero Bala era terca. Sí, daba la impresión de serlo. No fue fácil. Pero encontré la flor. Recogí sus semillas. Las ramas se secan, las raíces morirán. Nuevos tallos crecen, en fuertes como rojas. De la muerte surge la vida. Tanto de la tierra... como de nosotros. Estoy embarazada, Eiloi. Iba a contárselo cuando volviera de Géminis. En vez de eso, algún día vendré con nuestro niño. Nos sentaremos entre las flores. Y veremos el amanecer. No pude decirle... lo agradecida que estaba. Por salvarme la vida, sí, pero también... por creer en mí. Siempre lo supo. Adiós, Baro. Prometo que cuidaré de tu familia. Intentaré pasar de nuevo, cuando pueda. Pero ahora... Tengo que ir a la terminal de fabricación para instalar el control en mi lanza. Luego lo usaré sobre un alazón. Y haré una entrada que regala no olvidará jamás. No, no. No, no. Luntear mi equipo más rápido. Puedo limpiar el tuyo si quieres. Control instalado. Es hora de buscar un alazol. Creo que hay algunos nidos en la cima de la montaña. Bien, ahí están los alazoles. Tendré que acercarme sigilosamente. Parece que sus alas absorben la luz del sol. Tendré que acercarme sigilosamente. Ya está. Tendré que acercarme sigilosamente. 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 Tendré que acercarme sigilos. Tendré que acercarme sigilosamente. Ahora tengo que aterrizar... Lo logré. Bien, Tilda, controlé al Coyilargo. Las células de energía ya estarán listas. Solo tienes que recoger la de un Horus. El más cercano estará al noroeste. Soltarle entre las máquinas a regala va a ser algo digno de ver. Gracias por la ayuda. Ya te lo dije, estoy de tu lado. ¡Vaya! Voy a tener que acostumbrarme. La célula de energía está con mi espalda verde. La célula de energía, vayamos a la cólera. El pulso del Coyilaco debería haber reacurado todas las células de energía de la región. Debería poder recoger más de los Horus que sobrevonen. Podría ser íntimos aún después de aliviar con regala. ¡Vamos! 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 Muy bien. Allá vamos. Regala este fin. Hecaro no tardará en morir. Es el fin, Capellana. Ay, tengo que tirarla. Allá va. Esa es. Es Sailor. Vuela sobre las alas de los pies. La situación cambió. ¡Avancen! Hasta aquí llegaste, Capellana. Ponte de rodillas y te daré la muerte que no pudiste darme, por cobarde. ¡Cayeron! ¡Las máquinas! ¡Todas ellas, cayeron! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regalo! ¡Se acabó la matanza! Pongamos fin a esto. Tú y yo. Es fácil decirlo arriba de esa máquina. Solo era para llamar tu atención. No la necesito para derrotarte. Bien. Acepto tu desafío. Pero cuando acabe contigo, culminaré la matanza. Eso ya lo veremos. El duelo empezó. No intervieran. No intervieran. No intervieran. No intervieran. ¡Vamos! ¡No solos! ¡No lentaré la maca! ¡No ¡Ay! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Te aprecia! 예h, cirel внимание! ¡Sangre! ¡Cállate! ¡Sangre! ¡Muy bien! ¿Así serán las cosas? ¡Cállate el inicio! ¡Crespo! ¡Cállate el inicio! ¿Qué es lo único que tienes? ¡Ah! ¡No! ¡Esperaba enfrentarme a una leyenda! ¡Esto se acaba aquí! Sí, así es. ¡Acepta el honor! ¡Perdura como recuerdo! ¡Eres la vergüenza de su tiempo! ¡No! ¡Es lo que haces! ¡Esperaba enfrentarme a la guerra! ¡No! ¡Es lo que haces! ¡No! ¡Esperaba enfrentarme a la guerra! ¡Esperaba enfrentarme a la guerra! ¡Suscríbete! ¡Niña de mi lucha! ¡Te arrancaré esta cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi historia en tu guarda! ¡Demuestra su valía! ¡La muerte te saluda! ¡No! ¡Mi historia en tu guarda! ¡En los nuestros estados! ¡Más despedida! ¡Más despedida! ¡Gracias! ¡Más despedida! ¡Suscríbete! ¡Morirás! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Una vez más, me hincó ante adultores y cobardes. ¡Adelante! ¡Remátame! ¡Cierra la boca, traidora! Tú fuiste quien voló sobre las alas de los diez. Tú fuiste quien la desafió según nuestro ritmo. Su destino depende de ti. Yo la perdoné. Y solo hice que todo empeorara. Era la mejor de mis mariscales. Qué gran pérdida. Es peligrosa, lo sé. Pero quizás sea justo lo que necesito. ¡Cobardes! ¿Se puede saber qué están tramando ahora? Estamos decidiendo tu suerte. Con todo lo que has hecho, no puedo dejarte vivir. Al fin. ¡Fuerza! 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 Se entregó a nuestros guardias fuera de la arboleda. Afirma tener un mensaje urgente para la forastera que derrotó a Regala. ¿Y cuál es? Es solo para ella. De alguien interesado. ¡Fuerza! Necesito estar a solas. Despejen la sala. Ahí déjenlo con los otros soldados de Regala. Nos vemos en la base. Salvaste a la tribu. Déjame ayudarte en tu misión. ¿No? Ahora sin Regala podrás construir tu futuro soñado. Céntrate en tu misión. Pues al menos déjame entregarte esto. Es de Regala. Que tus flechas sean siempre certeras. Gracias. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? También me alegro de verte, Silence. Te felicito por tu victoria. Salvaste a los Tenag por un tiempo. Lástima que para ello hayas condenado al planeta entero. No. No necesito a los Tenag para acabar con los Sinit. Ay, Eloy. ¿No aprendiste nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú desde donde te escondiste, seguro. Tengo un plan mejor que cualquiera que hayas ideado. Cuéntame. No, aquí no. Hagámoslo a mi modo. Cara a cara. Y además con el arma que desarrollaste. ¿Y por qué iba a aceptar? Soy la única opción que tienes de vencer a los Sinit y conseguir la copia de Apolo de su nave. Te veo en mi base. En las montañas. Al oeste de Cantoyano. Es hora de que te rindas a lo inevitable, Silence, y de que sigas a quien realmente sabe lo que hace. No te tardes. Tilda, ¿estás ahí? Lo conseguí. Silence está con nosotros. Ve a mi base. Impresionante. Iré lo más rápido posible. Eh, don Sabelo, todo está aquí. Ya sabes, tu amigo el del foco que nunca sonríe. No sabía qué hacer con él. Le dije que esperara en tu cuarto. Sí, gracias. Vaya, Silence. Parece que encontraste una puerta que puedes abrir sin mi ayuda. En realidad, me alegra que esté ahí. Evito que tenga que mezclarme con tus compañías. Pero basta de echarlas. Creo que me debes una explicación. Tus planes para la base Sinit. Claro. Sí, te debo un lanzazo en el cuello por engañarme de nuevo en el laboratorio de Hades. Dudo que me hayas traído aquí para ajustar cuentas. No. Ahora mismo necesito tu ayuda. Te daré una oportunidad y es la última. Pero si vuelves a traicionarme, te mataré sin importar las circunstancias. ¿Entiendes? Muy bien. Aunque ambos tendremos un breve porvenir si no logras que entremos en esa base. Eloy, tu otra invitada está aquí. Viene para acá. Gracias. Justo a tiempo. A decir verdad, no puedo hacer que entremos en la base. Pero... Ella sí. Tus compañías son aún peores de lo que pensaba. No te gustan las sorpresas, ¿verdad? Ah, mira. Ese ha de ser tu pequeño invento. ¿Funciona el arma? ¿Sin autodestruirse? Claro que sí. Corregí las imperfecciones y mejoré mucho el diseño y su potencia. ¿Estamos seguros? ¿Quieres una demostración? ¡Ya basta! Ustedes dos. Somos un equipo. Al menos por ahora. Hablen con Erend. Díganle que les den unas habitaciones. Iré a verlos en cuanto pueda. Ah, no. Tú primero. Ah, no. Tú primero. Reuniré a todos en la sala de control para que Tilda no siga lo que sabe de la base Sinit. Antes de que me olvide. Ok. Creo que es hora de reunir a todos para que Tilda nos informe. Pero, ¿hay algo que deba hacer antes de eso? Escúchenme. Necesito que vayan a la sala de control de inmediato. Escúchenme. Sabemos lo que está en juego. Beta. Gaia. La vida en la tierra. Puede que parezca que los Sinit son invencibles, pero no lo son. Tenemos lo necesario para irrumpir en su base y derrotarlos. Y uno de ellos está a nuestro lado. Tilda. Enséñanos la base. Está construida sobre las ruinas de una antigua instalación militar. En una isla que hay al suroeste. Creo que sé cómo entrar. A esta posición. Sin que nos vean. ¿Cómo exactamente? Los sabrás a su tiempo. Una vez dentro, el objetivo será esta estructura. La torre. Gaia y Beta se encuentran en lo alto. Pero en el camino, enfrentaremos una resistencia abrumadora. En especial de Gerard, Eric y los demás. Y también... En cuanto elimine sus escudos, deberíamos poder ocuparnos de ellos. Será más sencillo desplegar el dispositivo si alguien más lo lleva. Necesitaré buenas espaldas. ¿Llevar cosas? Puedo hacer eso. Aun si tu dispositivo funciona, habrá drones espectro, muchos de ellos. Ojalá tuviéramos un ejército para combatirlos. Yo me ocupo de eso. Lo sabrás a su tiempo. Muy bien. Nos reuniremos de nuevo antes de entrar. ¿En dónde será mejor vernos? En la costa enfrente de la isla. Ya ahí te enseñaré el camino. Ok. Avisaré al llegar al punto de encuentro. Y se reúnen conmigo. Mientras tanto, hagan todo lo que sea necesario. ¿Entendido? ¿Podemos... hablar? Tilda me ayudó a contactar a Beta. Me dijo algo importante. Dentro de la base hay una instalación llamada regulador. Aquí, una vez dentro, necesito que se separen del grupo y vayan a destruirlo. Tendrán que llevar explosivos. Así detendremos a los drones. Todo depende de eso. ¿Me siguen? Luego quiero que se infiltren en la red de los CINIT. ¿Cómo? Repasen los datos que dejó Beta. Ella sabía cómo hacerlo, estoy segura. Muy bien. Pero... ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Buscar información sobre los CINIT. Algo que Tilda no nos dijera. Silence tiene razón en una cosa. No podemos confiar ciegamente en ella. Haré lo que pueda. Protégela. ¿Está bien? ¿Con mi vida? ¿Con mi vida? Ok. Ya no falta nada para ir por Beta y Gaia. Quizá debería haber primero si todo se está bien. No se puede. Parece que Gaia pudo abrir la puerta. Hay muchísimo equipo. ¿Para qué se...? Bien hecho, Eloy. A pesar de mis reservas, lograste asegurar a Silence y su arma. Eres un perfecto ejemplo de la fortaleza de Liz. He estado pensando en lo que dijiste en tu casa. Que eras amiga de Elizabeth. Eran más que eso, ¿no es así? Perspicaz, como siempre. Es cierto, fuimos pareja un tiempo. Ok. ¿Qué ocurrió? Yo era huérfana. Siempre había estado sola. A los 30 empecé a preguntarme si en verdad ese sería mi destino. Y conocí a Liz. Solíamos coincidir en conferencias, bebíamos café y luego se convirtió en una copa. Creía que eran temas de trabajo. Intercambios de ideas, pero... Un día me sorprendí de lo mucho que quería volver a verla. Empezamos a volar medio mundo cada dos semanas solo para vernos. Por primera vez no me sentía sola. Imaginaba un futuro en el que no lo estaba. Al principio creo que Liz sentía lo mismo. Había perdido a su madre unos años antes. Yo llené su vacío. Sé que fue así. Pero con el tiempo parecía que ella quería cada vez menos. Y yo quería más. Y... Terminamos. Y ayudarme a restituir el sueño de Elizabeth es una que... Una segunda oportunidad. Cometí un error al abandonar la Tierra y dejar atrás a Liz. Debía ser más. Así que cuando te vi, una mujer que se había forjado su propio destino asombroso, un destino aún más notable que el de Liz, debía ayudarte. Hacer lo correcto. Dijiste que no eras como los demás, Zine. Nunca lo fuiste. Pero seguiste al pie de la letra sus planes. Lo hice por necesidad. No estoy orgullosa. Pero me convertí en cómplice para sobrevivir. Cuando la Tierra fue consumida y cuando la colonia de Sirio fue destruida, hice lo que tenía que hacer. Al final decidí anticiparme siempre a los demás para poder revertir el daño que pudiera. Como el canal de datos con Beta. El pasadizo secreto a la base y el pequeño truco que empleé para salvarte. ¿Por qué creaste el canal igual que tu casa? Construí esa casa como refugio contra las tormentas. Un lugar seguro, no solo para mí. Sino para el arte guardado en su interior. Artefactos culturales de valor incalculable. Sin duda, uno de los mayores logros de la civilización humana. ¿Y querías que Beta los viera? Sí. Su infancia fue tan fría y técnica. Pensaba que si podía disfrutar de Vermeer y Rembrandt, su vida se vería enormemente enriquecida. Es un legado igual de valioso que los datos científicos y técnicos que le estaban inculcando. Siento haber cortado el contacto, pero nunca lamentaré compartir esa casa con ella. Necesitaba ese refugio aún más que yo. ¿Por qué crees que Elizabeth se alejó? Hace mil años que me hago esa pregunta. Era brillante, una visionaria. Se preocupaba tanto por el mundo, por el progreso de la humanidad. Pero también mantenía la distancia con la gente, incluida yo. Nunca compartía sus preocupaciones. Creo que en el fondo tenía una esencia que no quería que ninguna persona tocara. Me pregunto si la conocían en verdad. ¿Qué más nos encontraremos en la base CINIT? Como dije en la reunión, nuestro objetivo será el centro de mando. Ahí es donde retienen a Beta y a Gaia. Hay instalaciones de impresión donde han acumulado los recursos naturales saqueados en la región. ¿Para qué? Primero para la infraestructura de la base y después para crear. Más drones espectro, un pequeño ejército. Además, han estado llevando y trayendo materiales de nuestra nave en órbita. Después de cientos de años disfrutando las comodidades digitales, la nave apenas funcionaba cuando fue hora de escapar. La desgracia puede llegar cuando sea. Aprendimos la lección. ¿Averiguaste cómo funciona el arma de Silence? No. Y ha tenido mucho cuidado en no dejar que me acerque. Admito que me irrita, pero... Sin importar cómo funcione, confío en que desactivará en bloque los escudos de los demás. ¿Cuántos de ellos hay en la base? Diez. Contando a Eric y a Gerard, solo unos pocos logramos alcanzar la nave cuando la colonia colapsó. ¿Entonces Eric siempre fue un psicópata sanguinario? Creo que empeoró con el tiempo. En la tierra era el fundador de una rentable empresa militar privada. Una banda de asesinos en pocas palabras. Incluso cuando los gobiernos habían olvidado a los soldados para pelear con máquinas. Tuvo éxito con una clientela que buscaba un toque más personal. También hubo rumores en que cazaba y mataba personalmente a sus objetivos. En ocasiones, solo por gusto. Pero en Sirio se refugió en las simulaciones de realidad virtual. En ellas podía dar rienda suelta a sus impulsos más violentos. Aunque sospecho que le parecía menos satisfactorio. ¿Qué puedes contarme sobre Gerard? Era el jefe del mayor conglomerado financiero del planeta. Por tanto, tenía tratos con las empresas más importantes. Se volvió uno de los más ricos del mundo. Sin duda, la persona más rica de Farsinit. ¿Para qué sirve tener tanto dinero? Para comprar más poder, más influencia. Gerard siempre se consideró un aristócrata refinado. Capaz de llevar el control con una estudiada sonrisa. Pero bajo esa fachada se esconde un tipo frío y calculador. Fue su decisión limitar. La crianza de Beta a sus educadores digitales. Los avatares de la base de datos de Apolo. Mientras nosotros éramos sus benefactores. Pronto nos encargaremos de él y del resto. En serio, me encantaría ver su cara cuando comprenda que lo derrotamos. Cuando Beta se escapó y se escondió en un antiguo centro de investigación, vi a otra Zinit. Verbena. ¿Quién era? Una estrella opaca en medio de un firmamento más brillante. A diferencia de muchos en Far Zinit que amasaron su fortuna con negocios prósperos o avances tecnológicos. Verbena heredó sus millones. Su padre alcanzó un gran éxito en la industria de él. Joloturismo del lujo. A los 24 años se volvió la soltera más codiciada del mundo. Y se autodenominó diseñadora de vida. Alguien que aprovecha su fama para así influenciar las decisiones de otros. ¿Como una secta? En cierto modo, sí. Bueno, algo habrá hecho bien para lograr sobrevivir tanto tiempo. Era implacable a su manera. Eso es cierto. Pero hasta las ratas pueden colarse en un barco para escapar. Ok, he tenido problemas con algunos de los Zinit. ¿Qué hay de los demás? Un grupo de gente más rica de la Tierra. ¿Titanes de la industria? Déjame adivinar. Son egoístas y malos hasta los huesos. Muchos, pero no todos. Con algunos me llevaba bien. Anika Morjani, por ejemplo, era alguien encantadora. Ella fundó el canal de baile más exitoso de la holo red y su mera presencia era cautivadora. También mantenía debates fascinantes con Song Yao sobre su labor en biología celular. Nuestra inmortalidad se debe, en parte, a sus logros. Pero luego había otros, como Devin Miller, presidente de una corporación de comida rápida impresa. Sus únicas preocupaciones eran perfeccionar su swing de golf y tomarse holoselfies. Cuando recuerdo eso, creo que nos hizo falta ambición. Teníamos eternidad. Ok, te informo en el momento. Así que aquí estaré. Y gracias por la oportunidad, Eloy. Mi vida ha estado llena de infortunios. Lo he perdido todo más de una vez. Pero cuando miro al futuro, veo el sueño de Liz cumplido. Un universo de nuevas posibilidades. Podríamos hacerlo realidad. Lo haremos. No dejaré que nada se interponga. Te lo prometo. Oye, Eren. ¿Sí? Estaba pensando que podríamos entrenar un poco. Cuando tengas tiempo... Eloy. ¿No quedamos en la playa cerca de la base Zinit? Sí. Solo quería saber cómo están todos. Por fin lo estamos haciendo. Nunca creí ser parte de una misión contra un grupo de inmortales. De las estrellas. Ya puedo oír las canciones de Taberna. ¿Ya hablaste con Tilda? Lo intenté. Creo que ese hielo no lo derretiría ni una forja. ¿Y según tú, quiere ayudar? Eso creo. Bueno, esperemos. Creo que es hora de irme. Nos vemos en el punto de encuentro. Tendré el martillo listo. No esperaba menos de ti. No esperaba menos de ti. Eloy. Nos reuniremos en el punto de encuentro cuando nos avises. Luchar contra los Zinit no va a ser fácil. Nada de lo que haces lo es. Al menos, ahora no tienes que hacerlo sola. Gracias. Debes tener muchas cosas en la cabeza, pero... me gustaría que habláramos de los dioses. Cuando puedas. ¿Qué te parece nuestra nueva aliada Zinit? Diría que huele a muerte, pero hasta la muerte huele a algo. Ella es más como un frío trozo de metal. Despojado de toda conexión con la vida. Es realmente diferente. Tengo que irme. Te aviso cuando esté lista para ir a la base. Antes de irte, quisiera pedirte un favor. ¿Qué cosa? Me encomendaste este foco. Y la más noble misión que haya conocido una, Uttaru. Si caigo en combate, quiero que seas tú quien entierre mi bolsa de semillas. Por nosotros dos. Su. Pero sobrevive para hacerlo. Mejor procuremos volver todos a casa. ¿Sí? Hola, Eloy. Hay más suministros en ese cofre. Agarra lo que quieras. ¿Se te ofrece algo? Bravo. Lograste que una Zinit cambie de bando. ¿Cómo lo hiciste? Ni hablar. No habías dicho que el arma estaba lista. Siempre se puede mejorar. Pero no viniste por eso. Supongo que quieres entender mis decisiones. Adelante. Pregunta. ¿Desde cuándo eres tan servicial? Desde que convertiste esto en un juego de estrategia. Y ya que conseguiste un éxito modesto, estoy dispuesto a ser generoso. Ok, así que tu gran plan. Lo que has traído entre manos estos meses. Déjame ver si entiendo. Te enteraste de los Zinit por Hades cuando lo interrogaste. Después ideaste un plan para derrotarlos utilizando un ejército Tenakt y esa arma. Y para que los Tenakt lucharan, los hijos de Prometeo armaron a los rebeldes de Regala con tecnología de control. ¿Vas a preguntarme algo o aún estás intentando entenderlo? Así que todo este tiempo, incluso antes de que encontrara las coordenadas de la aguja, estuviste maquinando. ¿Por qué no solo me lo dijiste? Cuando supe que los Zinit habían vuelto a la Tierra, tracé mis planes. Sabía que un día necesitaría un ejército de Tenakt para asaltar la base Zinit. Las bajas serían incalculables. Y sabía que tú nunca permitirías tal sacrificio por muy necesario que fuera. De modo que ideé una forma de eliminar tu interferencia de la ecuación en el laboratorio de Hades. Querías que me rintiera a los Zinit en el laboratorio de Hades. Casi me matan. Basándome en todo lo que sabía sobre ellos, concluí que les serías de mucha utilidad. De ese modo te mantendría a salvo y lo que es más importante, fuera de mi camino. ¿De verdad no sabías que tenían su propio clon de Elizabeth? No. Por desgracia, no tenía manera de conocer ese detalle específico. ¿Detalle? De no haber sido por eso, no estaríamos aquí. Háblame del arma. ¿Cómo funciona? Mejoré el sistema de lanzamiento. Ahora emite un efecto de tipo onda que cubre una gran distancia. Eso no responde bien a mi pregunta. No. Pero seré un imbécil si revelara su funcionamiento. Así como tú, que ocultaste tu plan para lidiar con los drones, Sinid. Sí. Hasta tú aprecias el valor de un secreto cuando está justificado. Basta con decir que el arma funcionará. Las implicaciones del cómo. Es algo que solo me corresponde saber a mí. Silenz, creo que ya hablé suficiente contigo. Te diré cuándo haya que irse. Y no molestes a Tilda mientras estés aquí, ¿ok? No quiero que acaben en un pleito. Ah, sí. Sobre tu aliada, Sinid. Me pregunto si comprendes con qué clase de persona estás tratando. Alguien que ha vivido tanto tiempo que ha superado tantas desgracias. En fin, puede que ahora tengan el mismo objetivo, pero no siempre va a ser de esa forma. Sí, lo sé. Me recuerda a alguien que conozco. La supervivencia es solo una necesidad para mi gran propósito, y lo ya debería saberlo. Entonces, ¿sabes algo o no? Sé muchas cosas. Pero en este caso, se trata de... una corazonada. ¿Una corazonada? ¿Quieres decir que tienes corazón? Hasta tú puedes cambiar, Silence. Ahí está. El punto de encuentro. Debería encargarme de todo antes de llamar al resto y atacar la base Sinid. Ok, gente. Estoy en el punto de encuentro. Es hora de rescatar a Beta y Gaia. Entendido. Estamos en camino. Eiroy. ¿Dónde están los demás? No muy lejos. Él sabe lo todo. No soportaba viajar con la manada. ¿Estamos todos? Pues empecemos. ¿Un túnel? Una antigua ruta de escape que sale de las ruinas de la isla. Cuando me di cuenta de que llegaba a tierra firme, yo pensé que podría ser útil entrar y salir sin ser vista. Así que se lo oculté a los demás. ¿Vamos? 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 Ojalá hubiera una forma más agradable de poder entrar en la base. Cierto. La torre de lanzamiento. En la explanada hay poca cobertura, así que solo se puede pasar por aquí. Habrá espectros vigilando y pueden desplegar muchos más desde esos hangares. Muy bien. Alba y Kotalo, en acción. ¿A dónde van? A un lugar importante. Erend, tú conmigo. Ustedes, a una posición elevada. Cúbrannos. Una estrategia sólida, supongo. ¿Qué hará ella? Hay un nudo de ascensores cerca. Si lo haces, otro hackeo podrá interferir en la red y evitar que sean detectados. Pero no por mucho. Pues actuemos sin demora. Una cosa más. Abre el canal con Beta. Solo sonido. Eloy, llegamos. Eloy, Vamos a buscarte. Sabes qué hacer, ¿verdad? Siempre que cumplan su parte. Lo haremos. Hasta pronto. Ten cuidado. Vamos. Dirígete a la torre de lanzamiento lo antes posible. Intentaré disimular la intrusión. Cuidado, cuidado, Elo. Ya hay espectros. Compañía. Síganme. A eso me dedico. Creo que hay una cueva arriba que nos permitiría cruzar el riesgo. Subamos ahí. Dejaré esto aquí, entonces. ¿Qué hay en esta mochila? ¿Bloques de metal? Eloy, Alba y yo nos acercamos al regulador. Infórmenme. Lo logramos sin tener que luchar. Este lugar da miedo. Tranquilo. Ojalá tuviera un planeador. Deberíamos buscar otro camino para cruzar. Hay muchas máquinas muertas aquí. Matamos a muchas cuando llegamos. Quizás sus restos podrían serte de alguna utilidad. Otro aspecto. Acabullate o lucha. No eliges. ¿Lanzado? Sí. No creo que nos hayan visto. ¿Sí? Despejan las hierbas. Las enredaderas desaparecen. Logramos pasar. Podemos con este, Eloy. ¡Sigue adelante! Los restos de tormentas nos ayudarán a cruzar. Odio a los tormentas. Pero muertos son muy útiles. Recuerdan los buenos tiempos en los que nuestra única preocupación era si destruirían Meridian. Ya saben, en lugar de todo el mundo. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Más espectros. Atacaré cuando lo hagan. No debo hacer que sospechen. No debo hacer que sospechen. Toma esto, si quieres. Dime muchos daños y mátalo. Aquí. Por esta roca. Vamos a atacar, ¿o qué? El plasma puede actuar. Vamos a tener que escalar por esta esquina. Intentaré no quejarme. Parece que nos escabullimos. Puedo ver el camino a seguir. ¡Adelante! Voy lo más rápido que puedo. ¿Estás bien? Más o menos. Los demás lo tienen todo bajo control. ¿Cuántos espectros tienen los Zinit? Son más de los que podemos vencer. Eso seguro. Toma esto. Me detectaron. Me detectaron. 牛… Me detectaron. Me detectaron. Me detectaron. ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alba y Jota lo cumplieron. Ahora le toca a Beta. ¿Heloy? Creo que estamos en problemas. No sé cómo piensas detener a esos espectros, pero hazlo ya. No voy a hacer nada. Lo hará Beta. Solo necesita algo de tiempo. Un tiempo que no tenemos. Beta. ¿Qué es eso? ¡Nuestro ejército! Creo que captaste su atención. Muy astuta. Beta introdujo a Efesto en la matriz impresora de la base. Eres más rápido y potente que cualquier caldero. Y ahora puede producir máquinas hasta hartarse. En marcha. Vamos a la torre antes de que esto se convierta en zona de guerra. Tu maniobra, por astuta que sea, significa que Hepesto escapó de la contención No tengo duda de que volverá a la red del calderón Lo atrapamos una vez, lo haremos de nuevo Y si intentamos replicar su funcionalidad mediante la base de datos de Apolo Hey, Lord, si no lo conseguimos, solo me arrepentiré de una cosa ¿De qué? De haber tenido que escalar tanto Esa gran roca puede servirnos de puente para pasar Entendido No todos los espectros luchan contra nuestras máquinas No, eso habría sido demasiado fácil Dejaré esto aquí entonces Y de mucho traje, cálcalo Eso habría sido tan calmada ¿Qué es lo que achar Estado cuida? ¿Qué es lo que consiste para comprar? ¡Vamos! Soy el calvo. Están luchando contra otro espectro. Creo que se las arreglarán. Sé discreta. Podría atacar la tonásica. ¿Vamos a hacerlo, Aloy? ¡Qué salto! No creo que nos hayan detectado. Por la derecha, creo. Y ahora por la izquierda. Puedes llegar a la torre de lanzamiento por el hangar más adelante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. Date prisa, Aloy. Otro. 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 ¡Solverte! Lo haré la torre de lanzamiento. Otro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este lugar está a punto de derrumbarse. Lo dice el tipo que no tiene mucho que encargar. No se ataca. No me caes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Ya sabemos quién estaba causando tanto alboroto. La mascota de Tilda. ¡Silence! ¡Vienen los Zinit! Podemos neutralizar sus escudos. Estoy preparado. No te muevas. ¡Es absurdo! ¡No pueden hacernos nada! Acéptalo. Son como sucios gusanos que entraron por las grietas del sótano. ¡Silence! Solo un momento. Pero te perdonaría si entregas a Tilda. Creo que podría decirse que renunció a su parte del pastel para siempre. ¡Ya está! No. Nada. Bueno. Muy bien, gente. ¡Acribínenlo! ¡No! ¡Apera! ¿Se supone que debemos tener miedo? ¿Qué? Que no escape, Gerard. Porque no tardará mucho en preparar el transportador. Entonces podría llevarse a Beta y a Gaia al espacio, a la odyssey fuera de nuestro alcance. ¿Tenemos que pasar por ahí? No veo ninguna otra opción. Pues abriremos un camino. ¿Listos? ¡Ah! ¡Ah! Ve arriba y protege a Gaia. Detendré a Gerard. Debo llegar a lo alto de la torre y liberar a Beta. ¡Eiloy! ¡Muele, maldita máquina! Disculpa por eso. ¿Estamos bien? Si Alba se da prisa. Ya casi estoy dentro de la red. Haz todo lo que puedas. Ok, un elevador. Prometedor. Tenemos asuntos pendientes, pequeña. ¡Ah! ¡Ah! No necesito escudo para acabar contigo. Créeme. ¡Vas a desear tener uno! Es tu día de morir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chéeme! ¡Ah! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ven para que pueda hacerte eso! ¡Te va a pasar! ¡Mejor alejarme! ¡Ok! ¡Eso es nuevo! ¡Hora de bajarte el resumo! ¿Te hiciste eso, verdad? Íntimo y personal ¡He estado entrenando para eso! ¡Acabaré contigo! ¡Hora de bajarte el resumo! ¡Ah! 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 Sin tu escudo no hares nada, ¿eh? Acércate ¿Eloy, estás ahí? ¡Oye el camino para ayudarte! Encontraré la forma de entrar Lleva a tu casa ¡Vamos! 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 ¡No! Ya está. ¡A mí, pues! ¡Está pronto de caer! ¡Está pronto de caer! ¡Está pronto de caer! Casi había olvidado lo que es el dolor. ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Está pronto de caer! ¿Estás bien? Lo estaré. Con el tiempo. Ve. Rescata a tu hermana. Me reuniré con los demás y aseguraré de que estén bien. Parece que las máquinas y los espectros estuvieron a punto de aniquilarse. ¿Qué por eso? Elon, Gerard activó el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión. Tomó el control de varios sistemas. ¿He incluido el elevador? Me temo que sí. Restringió el acceso a la cima. Tendrás que continuar escalando. Tengo que irme. Ya casi es mío. Tendrás que irme. ¡No! 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 ¿Qué hay de los cines? Muertos, creo. ¡Zo me dijo que te encargaste de Eric! ¡Bien! Sí. Gracias. Creo que ya solo queda el tinte, Gerard. Eiloya. ¿Estás ahí? Velocita. Entré en la regla. Pero solo estuve un minuto antes de que me expulsaran. Encontré un montón de planes y trayectorias de vuelo. Como si los cines quisieran abandonar la Tierra. Eso no tiene sentido. Lo sé. Pero aún hay más. Los archivos que encontré contenían muchas referencias a algo llamado Ñndesis. Sea lo que sea, los cines tienen miedo. ¿Alba? ¡Alba! ¿Qué es tu pasado? Tal vez Beta me ayude a descubrirlo. Si está bien. ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¡Conocibios! ¿Estás bien? Mira, sé que has sufrido mucho, pero tienes que ayudarme a acceder a la red de los INIT. Debo ver sus archivos. Cualquier cosa que diga Némesis. Bien. Ahí. Sistemas caídos en toda la base. Así que debería poder aprovecharlo. Sí, Némesis. ¿Hay algo en el espacio? Está siguiendo a los INIT a la Tierra. Mira. Vectores de huida. Alba quiso advertirme de esto. Los INIT no vinieron para quedarse. Es una especie de máquina o un enjambre. De ellas. Las lecturas energéticas son... ...astronómicas. Taylor, no sé si fue un desastre natural lo que destruyó la colonia de los INIT en Sirio. Fue esta cosa. La Tierra no es un hogar para ellos. Es un lugar de paso. Están huyendo. Veo que has estado ocupada. Y tú me mentiste. Némesis. ¿Qué es? Nosotros. Las mentes de Far Sinit. O copias fallidas, mejor dicho. En Sirio, algunos de mis colegas no estaban... ...satisfechos con la inmortalidad física. Querían trascender digitalmente. Un modo de trasladar sus mentes a cualquier... ...forma orgánica o mecánica. Némesis fue un experimento fallido. Lo abandonamos, pero no lo borramos. Una inmensa base de datos, de recuerdos, emociones y prejuicios... ...que se pudrieron. ¿Y destruyó su colonia? No notamos que era consciente hasta que escapó del confinamiento. Halló lo que quería en nuestros recuerdos. Protocolos de seguridad, especificaciones. Comunicaciones, códigos de control. Lo hackeó todo antes de que nos diéramos cuenta. Luego tomó las instalaciones de impresión con las que podía crear cualquier máquina con la intención de aniquilarnos. ¿Pero por qué? Imagina pasar década sola y atrapada con los ecos retorcidos de unos megalómanos como única compañía. Nos odia por abandonarlo en esa prisión. Ahora que es libre, hará lo que sea por destruirnos. Incluso impedir que busquemos refugio en la Tierra. La señal de extinción que despertó a Hades no fue cosa suya, sino de Némesis. Finalmente lo entiendes. Cuando falló su plan, despegó desde Sirio para exterminarnos. Por eso debemos huir a un planeta aleatorio en una estrella al azar donde no pueda hallarnos. Con Gaia, para poder construir un nuevo mundo. Es el plan. Todavía. La Tierra está acabada. Eilu. Némesis arrasará con todo para privar a sus creadores de un hogar. Pero el sueño de Elizabeth no morirá. Iremos a las estrellas. Con Gaia crearemos un mundo. Juntas. Donde esa monstruosidad no pueda rastrearnos. No. Amaba a Elizabeth. Más de lo que puedas imaginar. Y permití que se quedara y muriera con el resto de la humanidad. Es un error que llevo mil años lamentando. Ahora la tengo de nuevo ante mí. No una copia inferior. Pero su mejor versión posible. No te lo estoy pidiendo. Vas a venir sí o sí. Ahora parezco cruel, pero me perdonarás en unos siglos. No puedes obligarme, Tilda. Ya no tienes escudo. Pero tengo algo mejor. Respecto, Prime. Ven. A su abierto. A la puerta. Ríndete, Eloy. Tú podrás ganar. Raúl. Raúl. Ya lo he oído, Ezo. Esteere. Tú no. No hay dudas. Tengo que atravesar ese blindaje antes de poder hacerle daño. No. ¡Activar procursores! ¡Elévalos! Deja sentar a sus fracas doradas. ¡Sus fracas doradas son generables! ¡Sus fracas doradas son generables! Sabía que no querías irme realmente. ¡Se mueve rápido! ¡Objetivo activo! ¡No! ¡No pienso irme contigo! ¡Eso es un tío, Efe! ¡Acabé con su protección! ¡Esto solo tiene un final! ¡No! 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 ¡Combates el rayo con palos y piedras! ¡Ese traje no te protegerá! ¡No! ¡Despegue! 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 ¡Yo resistiré! ¡No! ¡No! ¡No podrás conmigo, tía! ¡Combates el rayo con palos y piedras! ¡No! ¡Pregúntate por qué te estás conseguiendo! ¡Este espectro se diseñó para soportar daños más graves! ¡Acabaré contigo! ¡Dispára! ¡Ya! ¡Dispára! ¡Ya! ¡Dispára! ¡Sabía que no querías cedirme realmente! ¡Combates el rayo con paz! Palos y piedras. No funcionará, Vilda. Pregúntate por qué te estás conteniendo. ¡Aquí va con ella! ¡Debes rendirte! Unos impactos más. ¡Se está activando! ¡Activa! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¿Por qué no me dejaste elegir? ¿Querías secuestrarte? Y te contó lo de Némesis. Así que ya lo sabías. Por aves, sí. Igual que los datos necesarios para anular los escudos sin él. Todo mi esfuerzo por creer el ejército rebelde se basaba en esa información. Quería llegar a este lugar y momento. ¿Y que no me lo podías contar? Por favor, Eloy. No sueles ser la más sensata al enfrentarte a tareas imposibles. Cuando Hades me contó lo de Némesis, vi las piezas en el tablero y cómo moverlas. En ese mismo momento, supe que era un juego que tú nunca jugarías. Que interferirías e intentaría salvar a los Tenakt. Tenías razón hasta cierto punto. Arruinaste mis planes, pero llevaste a cabo los tuyos. El resultado final es el mismo. Aquí estamos. Llegó la hora de abandonar este planeta condenado. Me apoderaré de la Odise y la base de datos de Apolo. Empezaré un nuevo capítulo de mi búsqueda de conocimiento. Las posibilidades son infinitas. Puedes unirte a mí si lo deseas. Te lo has ganado con creces. A diferencia de Tilda, te invito amablemente. ¿Sólo piensas irte y dejarlo todo sin más? Quédate. Luchemos contra esa cosa. Quizá Tilda no te explicó bien la amenaza. Nadie puede parar a Némesis. Destruyó una colonia cínita extremadamente avanzada en cuestión de horas. ¿Qué esperanza tiene esta tierra primitiva y tribal? Si traes a Gaia, no estarás traicionando la vida. Protegerías la semilla de un mundo nuevo. Tal como lo hizo Elizabeth. Es la decisión que ella tomó. Sacrificar todo lo que existe por la esperanza de lo que existirá. Si estuviera aquí en tu lugar, subiría al transbordador, Eloy. La encontré. Está herida. Sigue de pie. Gracias a los diez. Adiós, Ailes. Parece que está bien. Parece que venció. Como siempre. Adiós, Ailes. Adiós. Adiós, Ailes. Lo lograste. Adiós, Ailes. Adiós, Ailes. Adiós, Ailes. A lo más lejos que sea posible. Oh. ¿Seguro? ¿Te quedas? Durante un tiempo. Van a necesitar toda la ayuda que sea posible. ¿Alguien más quiere un trago? De esa cerveza tuya, no. Con una siesta estaré bien. Excelente idea. Espero que se haya acabado. Nos espera otra batalla, Elizabeth. Muy distinta de la que tú libraste. No se trata de la lejana esperanza de crear un mundo nuevo. Sino de preservar el que tenemos. Mis amigos tienen otra misión. Contar lo que ocurre y buscar ayuda. Por suerte la aceptaron bien. Creo que es porque siempre supieron algo que yo apenas empiezo a entender. Que la gente de este mundo tiene fuerza para librar cualquier batalla. ingenio para resolver cualquier cosa. Valor para superar cualquier obstáculo. Aguante para resistir cualquier contratiempo. En cuanto a mí, confieso que tengo miedo. Nos espera una batalla más dura de todas las anteriores. Pero sé que no hay nada que temer. Porque por primera vez en mi vida siento que no estoy sola. No hay nada que haré. No hay nada que haré. No hay nada que haré. Gracias por ver el video.